Susana recorre la isla y tiene recuerdos de su pasado, cuando se llamaba Kara y compartía momentos con su amiga Frida que era experimentadora, mientras que ella era una buscadora y era entrenada por la doctora Asco, que le enseñó cómo llegaron los humanos a la isla, y la misión de ellos era evitar que las personas regresen al mundo hostil del que en un momento escaparon. De pronto, Finn y Jake encuentran a Susana, pero ella no dejaba de recordar su trabajo como buscadora, y como evitaba que los humanos salieran de la isla por su bienestar. Susana era tan creyente de lo que le enseñaron, que cuando Frida le habla sobre la posible vida existente lejos de las islas, Susana menciona que quien quisiera vivir fuera de las islas, si todo ahí es perfecto. Pero esto no era lo que pensaba Frida y por eso piensa escapar de la isla, aunque Susana no se lo permite y tras ser controlada le niega su libertad. Finalmente, vemos a Susana escarbar y encontrar el sombrero de Frida, para luego mencionar que su nombre es Kara.